Hola gente, bienvenidos una vez más al canal, aquí al blog del pelado. Hoy desde casa acompáñame en este vídeo donde vamos a reaccionar a mis primeros vídeos acá en youtube. Ya tenemos todo dispuesto, está todo preparado para que podamos ver mis primeros inicios aquí en mi canal aquí en youtube. Entonces vamos a partir con este primer vídeo que fue grabado hace un par de años atrás cuando logré comprar esta primera cámara, esta Osmo Pocket de la marca DJI, y que básicamente grabé como mis papás preparaban el pino para unas fiestas patrias. Así que veamos en qué consiste esto. Pausa, lo primero que puedo decir, y que van a ver la diferencia aquí, estaba harto subido de peso, harto subido de peso. Yo creo que aquí en esta, en este vídeo fácilmente pesaba unos 120 kilos, 118 kilos y ahora, ahora peso los maravillosos 84 kilos, que estoy muy conforme con el peso en el que estoy. Así que esto es una de las grandes cosas que me está llamando la atención, desde mi antes y después, desde que partí aquí en youtube, que ha sido mi baja de peso y que me he mantenido durante este tiempo con el peso que yo necesito para poder estar sano. Continuemos con la reacción de estos vídeos antiguos que tengo aquí en youtube. Ahí está la mamita con el tatita. Bueno, aquí si se dan cuenta fue el día 17 de septiembre que se grabó este vídeo. Básicamente efectos no tiene, transiciones muy pobres, no le pegaba mucho este tema de la edición. Estaba recién empezando en este tema, en este cuento de ser un poco vlogger, porque no me considero un vlogger. Esto para mí es un hobby que lo hago por entretenerme. Entonces esto fue el 17 de septiembre del 2020. Vamos a continuar entonces. Ese fue el día del pino. Ahora viene el día de la empanada. Entonces vamos a ver aquí qué sucede. Lo más probable que aquí ya tengamos las empanaditas listas. Ya. Estamos 18 de septiembre y ya empezamos con las empanaditas para el día de hoy. Mi papá está ordenando el horno. No puedo dejar de verme y decir, chuta, Gonzalo, de verdad que aquí hay dos personas distintas. Ese es un Gonzalo, el que me dijo el doctor. Ese Gonzalo murió. Ahora está este Gonzalo. Y de verdad que se nota mucho la diferencia aquí. Jalé ahí aplicándole a la masa. Hoy de verdad que estaba harto gordito. Y las longanizas. Y las longanizas. No puedo dejar de ver las longanizas. Siempre he dicho que tengo buena mano para la masa, porque tenía las manos calentitas en esos años. Ahora paso con las manos frías. A este ulero le parto un cachito, porque un día que mi marido se muestra mal. Le saco la mugre con el ulero. Claro, por eso le quebro el cachito. Y por eso quedo medio pelado. Mi mamá. O sea que a mí también me llegó. A mí también me llegó, digo. A mí me diste tu ulero hace cuando llegó. Ya está armando. Las dos para que no se note pobreza. Ah, dos aceptonitas. No recordaba eso. Hay huevitos. Ah, y las moscas por la orillita para que... Tiempo, eso es obvio. Y el pinito que se hizo el 17. Carnecita picada. Ansiosa. Lo doblamos. Hay personas que la doblan de otra manera, porque yo... Yo... Esta es mi... Tu técnica. Mi técnica de hacerte. Tu castillo. Heredada de la mamita Juana. Exacto. Heredada de mi abuelita. De mi mamita Juana. La mamita Juana. Se hacía yo así. Un cachito, otro cachito. Lo doblamos. Y así. Muéstrala para que se vea cómo quedó. Típico esos cachitos de la empanada de mi mamá. Preciosa. Preciosa la empanada. Esta la vamos a hacer de otra manera. Sin huevitos. Esta empanada no tiene huevitos, miren. No le gusta la empanada con huevo. Ah, es que esta empanada no tiene huevo. Por eso la va a hacer diferente. Pero, ¿en qué lo hará diferente? Yo creo que es la forma de los cachitos. Porque esta mamá, ya sé. Tiene muy mal criados sus chiquillos. La niñita de la tía Vivi. La niñita de la tía Vivi. Muy mal criados. Entonces mojamos un poquito. A ver, ¿cuántos cachitos le va a hacer? La otra tenía cinco. Solamente cuatro cachitos. Ah, ya están los cuatro cachitos. Y esas son las que no tienen huevo. Para que se note que esta no tiene huevo. Sí, ¿se entiende? Bien, mami. Seca. ¿Tú sabes cuál es el mañoncito? El cálculo. ¿Qué más? Introduciendo las empanadas aquí al hornito. ¡Qué maravilloso! Para mí esto siempre ha sido el 18. Esto para mí es el 18. Las empanadas familiares, donde se comparten familia. Para mí esto es el 18 de septiembre. No es el asado. Para mí el asado siempre ha sido el 19. Mis papás sí siempre lo hicieron. El 18 es el día de empanada. Y el 19 es el día del asado. ¡Qué lindo! ¡Seca, mi mamá! ¡Seca para hacer empanadas! De hecho, un tiempo vendió empanadas mi mamá. ¡Seca! A ver, adelantemos a donde salgamos comiendo. Miren, 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 miren. Este lujo ya no me los doy. ¿Hay su copita de vino para el 18 de septiembre? No, yo ya no consumo vino. Ni alcohol, nada. Miren. ¡Oh, qué maravilloso! Bueno, me podría comer una empanada. Una, pero no me haría daño. ¡Saludita, pues chiquillos! Esto es como una máquina del tiempo. Es como una máquina del tiempo y me veo en el pasado. ¡Miren! Miren. Mote con huesillo. A ver. Un manjar. Un manjar. Ay, no puedo creer que está súper gordito. ¡Moteme! ¡Moteme! Aquí está. Ya. Eso fue el día 18. Vamos a ver qué hicimos el día 19. Como les dije, el día 19 para mí es asado. A ver qué tenemos aquí. Esperemos que cargue esto. Ahí está. Hoy día estamos 19 de septiembre y vamos a hacer un asadito. Ahí está mi mami cocinando. ¿Qué estás haciendo mami? ¿Qué estáis cocinando? ¿Qué estáis pelando? Ya tenemos casi listo el almuerzo para hoy día. Tenemos la carnecita, un lomo, un poquito de chancho. Estamos haciendo aquí unas papitas mayo. Ya. Mi mami, en realidad, es la que está cocinando. Tenemos ensalita de repollo. Y yo ahora voy a hacer acá un pebrecito. ¡Ah, mierda! Ahí yo me puse en la cocina con un pebre. Bien. Vamos a ver el asado. Aquí los asados lo hace mi hermano. Mi hermano es bueno para los asados. Mi papá igual, pero mi hermano es como se ha hecho un magister en cómo preparar asadito. Ahí estamos. Ya lo tiene casi listo. Ahí le tiene aplicadita la sal. Y la longaniza. ¡Mire! Todavía tienen ese... No sé si es sarro o algún tipo de hongo. No sé qué es lo que es. Pero está buena, parece. Eso. Ahí su... Su poco de malicia. Su chimichurri. Y eso. No falta nunca en mi casa. Para el 19 se recalientan las empanadas al lado de la carne del asado. Y ese es el almuerzo del día 19. El almuerzo del almuerzo del almuerzo del almuerzo del almuerzo. Voy a hacer churrascas. Tengo aquí harina. Mire. Yo haciendo churrascas. Voy a poner aguita de salmuera y un poquito de manteca. Y voy a ponerlas a la parrilla. ¿Cierto mami? A ver, veamos hasta donde las tengo en la parrilla. Que... Ahí están. Ahí están. Miren, miren, miren. Uy, que estoy gordito. No puedo... No puedo... Me da cosa a verme. Ahí están las churrascas. Ya casi listas por un lado. Aquí está el producto del otro lado. Ahí están las churrascas. Harto carbohidrato para el 18. Y aquí tenemos el asadito. Producto final. Bueno. Esa olla de greda, si hablaras. Mi sobrino chico. Estos fueron los primeros videos que empecé a hacer. Y luego con el tiempo fue que me compré mi primer drone. No sé si fue a los dos o tres meses de haber comprado esta cámara. Y empecé a grabar un video. Y aquí recién me tiré a la parte de edición de video. Tirarme a programas de edición de video. Y traté de hacer un video que se llama Colores de Chile. Que es uno de mis primeros videos con edición. Así que mire, veámoslo para que vean la diferencia. A lo que era lo anterior. Ahí está el drone. Son escenas muy suaves. De hecho el drone tiene una opción cinematográfica para hacer escenas suaves. Para que se note como efecto de cine. Y yo estaba ocupando al 100% y sigo ocupando esa herramienta del drone. Porque encuentro que es fantástica. Y de hecho esta cámara también la tiene. Esas escenas que están en tierra están hechas con un efecto cinematográfico que tiene esta cámara. La volación bombero guerrido. Ese fue uno de los primeros vuelos que hice con el drone. Eso en el lago Colbún. Uno de los canales del lago Colbún. Esas son grabaciones, son formas preestablecidas que tiene el drone. Así que eso es súper fácil de hacerlo. A ver, continuemos. Si se dan cuenta que ya hay un poco más de manejo de música, de edición. Aquí yo ya me salté. Me voy a saltar un poco más a donde trabajé más con esto. Con la edición de video. Y vean un producto final. Esto fue como cuatro meses después que tuve mi accidente de cerebro vascular. Y logré crear una escena que hasta el día de hoy yo digo que ha sido mi mejor producto. O sea, es el mejor video que he realizado. Este video se llama, esta es mi segunda vez. En realidad el video consta de tratar de hacer lo que yo sentí en el hospital cuando estuve hospitalizado. Tratar de reflejarlo en la imagen. Y desde entonces como que aprendí a sacarle provecho a eso. O sea, lo que yo quiero hacer. Lo que yo estoy pensando. Lo que yo estoy sintiendo cerca de un video. Lo trato de reflejar en el computador. Entonces este video se llama, esta es mi segunda vez. Y quiero que lo vean, miren. Escena cinematográfica, cierto. Corrección de color, no me manejo mucho en eso. No soy un experto. ofrecer en esa sala. Está en ese zona pemulum y eso les da todo él. No soy tan familia. No soy tan vegana. No soy tan maravilloso. Entredu80, Просто catalán. En primera vez el día. En 2021. Ya. Si se te cuenta, aquí hay algo que noté, que es un poquito latero el proceso. Entonces es otra cosa que aprendí en el trayecto de creación de vídeos para YouTube, tratar de acelerar el proceso no hacerlo tan largo, porque creo que aburre un poquito. Entonces miren, les voy a mostrar un producto final que este yo considero que es uno de los más geniales que he hecho hasta el momento. Así que miren. Ahí tenía todavía unos kilitos de más. Ahí todavía me costaba caminar. Aquí es donde comienza nuestro día. Escuchamos. A pesar de conocer el viaje y saber cómo terminará, lo celebro. Le doy la bienvenida a cada momento. Si pudiera ver mi vida de principio a fin, no cambiaría nada. Este lugar da la naturaleza. Además de ser fuente de inspiración, relajación y fuente de oído, ha sido el rincón que dejó fluir mi imaginación. Soy poeta. No quería olvidar lo bien que se siente estar en estas tierras. No quería olvidar lo bien que se siente estar en estas tierras. Una de las cosas que puedo decir de este video es que traté de reflejar lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Tenía un sentimiento de que cuando estuve hospitalizado siempre me vi viendo las montañas, viendo un atardecer, tratando de demostrar en esta escena esa emoción de libertad que quería expresar. Y hay mucha gente que lo entendió así cuando vio el video. El hecho de que yo tomara la piña, el hecho de que yo mirara las montañas y que el dron mostrara el horizonte, esta puesta del sol que aún le faltaba un poquito, demostrando que para mí esa libertad es lo que yo necesitaba. Entonces aquí yo encuentro que no sé cómo llegué a esta escena final, no sé cómo llegué a este producto. Esta es mi segunda vez digo. No sé cómo llegué a este producto, pero de verdad hasta el día de hoy me sigue gustando, me sigue provocando cosas. El hecho de verlo y decir cómo fui capaz de que yo, o sea, cómo fui capaz que se me pasó por la cabeza de que llegué a lograr este tipo de contenido. Yo sé que no soy profesional, yo sé que esto para mí es un hobby, pero yo siento que llegué, traté que logré lo que yo buscaba en la edición del video. Y por último, como bonus track, uno de los videos también que me provocó emoción al ver el producto final fue hace poco cuando fui a la laguna del Maule, aquí en la región del Maule y logré esta escena que encuentro que es fantástica. Esto es Chile, de verdad que esto es Chile. Esta escena es fantástica. Que esto es Chile, ni siquiera tuve que salir de mi región para estar en este tremendo paisaje. Y de aquí ya venimos. Obviamente aquí la música también aporta. Una fotografía y hacer el recuerdo aquí. Qué impresionante. De verdad es impresionante. Es impresionante ese lugar. Si tienen la posibilidad de ir, vayan. Se los recomiendo. Aquí el drone de verdad hizo todo su esfuerzo porque estaba corriendo viento y el drone luchó contra el viento. De hecho, en un momento me asusté y dije aquí pierdo el drone porque había mucho viento. Aquí estoy en la cima de las montañas y el viento es súper fuerte. Y aún así me atreví a lanzar el drone a volar. Y de verdad que estas imágenes son impagables. De verdad que son impagables. Espero que les haya gustado este video en la evolución que he tenido aquí en YouTube. Este proceso en el que he ido aprendiendo de a poquito a superarme, de a poquito a mejorar en estos videoblog que hago como hobby en mi tiempo libre. Así que cuídese gente. Nos vemos en el próximo video. Hasta cuando pueda salir en una nueva aventura porque estoy con licencia médica todavía. Y nos veremos muy pronto. Cuídese. Peace out. ¡Suscríbete al canal!